Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer el diccionario de teclado en iPad Air 13. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña General. Luego aquí a la derecha pulsamos la opción Restablecer o Transferir el iPad. Y luego pulsamos Restablecer la penúltima opción de aquí. Y luego seleccionamos de aquí Restablecer el diccionario del teclado. Confirmamos y le damos el aviso. Luego pulsamos Restablecer. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.